bueno aquí vamos rumbo a dónde poncho que estamos monitoreando las calles ahorita somos protección simón no miren miren la gente como como está afectando este otro temporal que se vino de aquí en el salvador este es otro temporal que se ha venido supuestamente este va a durar menos pero está lanzando más agua que los otros si esta está lloviendo recio y vamos a embajada cuando veníamos para arriba esta es la calle de la calle de cantón cucurucho de la calle de cantón cucurucho como está de inundada mira cómo lleva caliche esto está perro señores mira cómo lleva caliche mira si va lavando toda la calle todo el cementillo que tenía se lo va a llevar aquí que le hubieran hecho una como una salida de agua todo el agua de abajo la calle mira todo lo cual es tumbasón de agua y también llevamos ya vamos a enfocar el río jalalá como está también ya creció está grande está grandísimo si cae todo para el puente el agua ya ya se va a llevar el puente de marca mira como lleva piedra mira 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 y aquí ya como que rebotan las piedras como la calle aquí es más dispareja se va por una orilla es que desde las 3 como desde las 3 2 de la madrugada está lloviendo que no ha parado de llover hasta ahorita que salimos hasta ahorita ha parado un poquitito de llover pero ni aún así está lloviendo fuerte todavía y esa agua a ver a ver si hay tragante ahí baja esa agua va a ir para abajo por toda la calle hasta pegar a la quebrada y ahora sí aquí hay uno pero aquí no es nublado no se mira mira no se mira a torola también supuestamente está a punto de deportar y ya ya lanzaron allí el comunicado alerta roja los de la presa mucho cuidado dice porque supuestamente después de deportar el río no no ya no la presa ya no retiene agua es peligrosa ahora sí sí y tienen que soltarla con todo si no se les va a joder dicen que hay del puente para abajo bajo lempa se han perdido 150 manzanas de chilera fue crees que es poquito qué pérdida ha hecho la gente para abajo aquí viene a salir toda la corriente de que vimos ahí arriba no no sale toda pero una parte una parte de la otra parte de la riega más arriba no está lloviendo todavía los otros que decidimos a grabar y dejó de llover crees que no supuestamente si me está contando la encomendista que nada que no ha llovido haya mucho ya no está lloviendo dice en parte no pero que mira simón aquí aquí en esta neta siempre las áreas más afectadas sin lluvias cuando viene el fenómeno del niño aquí este san miguel san miguel de la unión un parte que no llueve miren la quebrada de copalí esperaste bicho jajaja baje el vidrio, baje el vidrio, baje el vidrio metela güey mira que no está lloviendo dice simón ahí está la quebradita y esa quebrada no pasa cerquita de la casa pues si pasa cerquita es lo que lo adivinen es un barranco si es un barranquito si y más que al pegue el barranco hay un palo de quebracho que si fue pues ya está criado ya al caerse ese palo se va a llevar a una buena parte de ese barranco si miren la callecita aquí como está veis desnudada ya si está volando a vuelo desmedido es que es una cantidad de agua terrible ahorita mira mira veis esta quebrada no lleva la atarraya no, no la llevamos voy a estar de la atarraya como que te da miedo a verte arriba el puente y a pescando y a pescando ya te va a dar pero es buena vergona ir pescando abajo el agua va si miren esta área de la calle está inundada inundada este es el área de la calle del escarbadero así está miren miren gente del youtube como está este son a las 10 y 9 de la mañana creo que el vídeo se va a subir un poquito más tardecito pero para todos los amigos que están viendo cómo está afectando el temporal que se ha venido aquí en el y no es el temporal que dicen Roberto como es ajá por ahí miren 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 la gente de trabajadora miren veis cómo si así le toca salir a mojarse miren gente trabajadora que viene ya de trabajar veis gente de campo de trabajo de campo de trabajo ahí va don Alexander también van los hipotones como está el temporal Chandito? por aquí con todo con todo está lloviendo con todo si hombre que tal como estamos? aqui todo bien decimos y donde vienen ? hay que ven esta pronta venimos de comprender unas cigarrus ¡chando! y la C 밀ita championshipグáfos hoy es un buen lejillazo un buen trago un buen tambAddo un saludo a toda la gente ahí que se rompen bien digale Saludos allí de parte del rambito, que no salgan de la casa porque esta temporada esta muy peligrosa. Saludos allí para que estén pendientes allí porque esta temporada esta tremendo. Allí de parte del rambito. Saludos allí para todos. Ahí esta el saludo Chando. Chando para que se ha hecho una calle de carro por lo menos. Gracias. Por ahí esta freio porque esta perra esta freio. Si, vamos Chandito. Saludos allí para todos. Los huimos porque viene un camión. Aquí estamos con los muchachones. Ahí esta el rio Jalala crecido. Aquí el rio de la Zuncuya. De la Zuncuya. El rio Jalala. Este rio en todo el invierno no había crecido. Si no es estos temporales no lo hace crecer. Mira esa parte del cerro esta viviendo. Ya se trajo un palo arrastró ya. Alda se te esta cayendo la casa. Hey dijile allí que venga a monitorear vos porque. Ese rio esta grande chero. Esta crecido. Mira alguna vaca ve. El que? Una vaca vaya. El de la trela. Mira pues. Gracias hermano. Espalda. Allá va ve. Qué chivo este acá. Mira. Allí va a pasarme. Allí va mira. Una tortuga es vos. No hombre. Ese es un animal grande. Mira. Ah. Allí además se lo detuvo mira. Ya va a salir vamos a ver. ¿Salió? No. Se trabó. Se trabó allí. Es de animal grande. Palabrita que es vaca. Se trabó. Hijo de puy. Eh. Qué pasó. Se me volteó la cámara. No dale. Dale. No dale. Entendernos. Ahí reportando. Bueno. Aquí estamos. Miren. Miren gente. Así. Así. Se está viviendo esta lluvia. Fuertes. Aquí en el país. Aquí en el área de. Caserío. La Zuncuya. Miren el río Jalalá. Este. Está creciendo. Demasiado. Las calles están bastante. Inundadas. Hoy sí que viene carro. ¿Ah? Ahí viene un carro. Está bastante inundada. Para toda la gente que le gusta. Le gusta la naturaleza. Ahí está. Miren gente. Segunda vez que crece este río. Ya. El temporal que pasó. Y este otro. Sí. Este le hizo crecer. Hoy ha crecido. Hoy con poco crece. Sí. Este le hizo crecer bastante. Sí. Estos. Estos son los fenómenos que a mí me gusta. Que a mí me gusta grabar. Eh. Para toda la gente. Este. Eh. Porque desde. Como les cuento. Desde las 3 de la mañana. Está lloviendo. Acá en la zona. Desde las 3 de la mañana. Está lloviendo. Este. Y no está lloviendo suave. Ahorita se ha calmado un poquito el agua. Pero está lloviendo bastante fuerte. Miren el río. Hola. 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 No está lloviendo más. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí el río. Ya se salió de su caudal. El río ya se salió de su caudal. Este. Dividido en 3 partes ve. 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 Copy que nos damos pata para grabar. Si. La traje. Más que está lloviendo. 1, 2, 3. En 4 partes. Dividido aquí el río. Ajá. 1, 2, 3, 4. Si. Y así es para todos los amigos. Llevándole un pequeño reportaje de. Cómo está. Eh. El área de Cucurucho. Cacerío Lasuncuya. Y también vamos a seguir enfocando para todos estos lados. Ah. A ver si no se llevan. Saca el puente. Esperen. La corriente. No está bien dormida. Jajajaja. Vámoslo entonces tío. Santón. Vámoslo tío. Y o qué ando haciendo aquí. Y o qué ando haciendo aquí. Cómo no estará Torola o el río Lempa. Uy. Vaya. Conchi. Está listo aquí vos. Uy. Mira de. Llena y llenando más. Cómo no estará el río Lempa. No. Torola. Les vamos a llevar. Les vamos a llevar un reportaje entre un momento a toda la gente que nos está viendo. Les vamos a llevar otro pequeño reportaje del río Torola. Porque supuestamente. Eh. Nos han comentado verdad. Que estaba en alerta roja ahorita. Este. Para toda la gente. Ahí viene nuestro amigo Juan Carlos ve. Juan. 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 Mira. Allá estaba. En focala. Ahí fue esto. No, no. Es que se traba allí en la vaca. Ah, pues va a caer abu. Acaban de poner un estado allí. No sé quien lo puso en un grupo. Ajá. Que se llevó una chiquita Híjole, ah pues da es Se venía soltando la panza nomás Si, ya se sopló la ninguna La charralera ya nos saltó, se trabó ¿Era de color negro? Si, si ¿Color negro era? Esa es Si Que barbaridad ¿Ha llovido tres horas? Ha llovido más Ha llovido más Sí Pero que barbaridad ¿Cómo estamos ahí con los muchachos de ¿Cómo se llama el canal? El Salvador es mi país El Salvador es mi país Ajá Miren estamos en una mj Enfóquenle aquí Ajá Miren Que barbaridad Está enorme este río Hasta vacas arrastradas Bueno, entonces llegamos al final del video amigos Les vamos a llevar otra reportaje más tarde De verdad De cómo está la situación Para los que nos ven por primera vez Que se suscriban Totalmente gratis Por eso Tiene falta en el canal ahorita Todos casi Don Beto y La Cipota Faltan todos Que se compren su paraguas Porque ahorita está de moda esto Sí Es verdad Esta moda está buena Allá viene el rambito Allá viene el rambito Allá viene el rambito Sí Bueno, entonces les invito a los amigos que estén pendientes Para el próximo video Vamos a estarles llevando otro contenido De otro lado De aquí Del río El río Jalala Ajá Más ¿Hm?